oye tranquilo viejo y cantaste claro muy fuerte fuerte como fuerte bastante voy llegando pero ya me estoy emborrachando la segunda me gusta pero siento que falta más variedad porque porque a mí me gusta emborrachar me es la primera vez que viene la primera vez y te está gustando me gusta me gusta aquí en haber alemán edad inteligente no hay quien viene a saber hay otro hay cambio por trinque en pio la salud aquí a mí me van a ver a la firma y están listas ya 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 andamos una canción cita de ella la de le diré cuál más si ella supiera cantando un carito le diré que yo la quiero mucho que se ha metido aquí en mi corazón que un sentimiento ya hago bravo este sí es mi ídolo que llevo aquí viviendo seis años aquí es el mundo de la cerveza yo disfruto genial y cuantas más necesitas más es que están ricas están ricas la verdad las alemanas o sea veníamos a probar la cerveza alemana no por decirlo así porque pues ya ves que hay de los locales entonces queríamos ver qué pedo pero la verdad si están como que muy muy ricas la cuantura y las claras están como suaves la verdad si están muy buenas por el precio yo digo que no vale porque pues ahorita ya ando esta fue nuestra experiencia en los escenarios del october fest un festival que nos alumbró con un gran ambiente de buena música deliciosa comida y sobre todo la diversidad de cerveza que sin lugar a dudas fueron el encanto principal de este evento a la cual es seguro que regresamos nuevamente el próximo año y